El próximo lunes 10 de diciembre, Profeco arrancará en Isla Mujeres el operativo Guadalupe Reyes para garantizar que los comercios no cometan abusos durante la temporada decembrina. El operativo iniciará a partir del 10 de diciembre y concluirá el 6 de enero. Durante ese periodo, inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor visitarán los negocios de la parte insular para verificar que los precios de los productos y servicios estén claramente exhibidos. También se revisarán los contratos de arrendamiento para los carros de golf y convenios, así se garantiza que los consumidores que visitan este destino turístico no tengan que pasar un mal rato. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.